Bueno, las gafas de Slastic tienen una particularidad y es que ofrecen una sujeción total sin apretar en ningún punto en concreto, por el hecho de la sujeción que tienen. La Urban es un modelo más enfocado más a urbano, como su nombre indica, es un modelo con un diseño más de moda, que también ofrece posibilidades como graduarla y para quien no practica deportes tan extremos puede usarla perfectamente y el modelo Sport es un modelo más ventilado, más ligero, con la lente más al aire para que no dé tanta calor, entonces bueno, tenemos usuarios que tienen una década para combinarla, pues una entre semana y otra cuando salen el fin de semana a practicar deportes. Para conocer nuestro nuevo producto, un producto patentado que iniciamos a comercialización el verano pasado y que este año es la apuesta de nuestra compañía y que la gente conozca las ventajas del producto, sobre todo en deportes como el vole y playa, para el cual es muy adecuado por la sujeción y por la calidad de lentes que da. Bueno, esperemos que tengan la mejor participación y que lleguen a lo máximo posible en este torneo para que, bueno, disfruten de nuestro producto y de lo que es la competición.